Gaviota resube a su mamá en la terminal y le cuenta que ella cree que sus días en la asociación están contados. Cuando llegan al hotel le cuenta a su mamá que vio a Lucía embarazada y que la vio bien gorda. Además Gaviota piensa que Iván tenía razón, que se va a hacer en tus varias mujeres, pero su mamá le dice que qué va, que ese muchachito no es de Sebastián. Y además le dice que hay muchos casos así, que hay mujeres que se van con otro hombre y le meten un hijo al que no es. Pero Gaviota le dijo que si Lucía le hubiera hecho eso a Sebastián, él se hubiera dado cuenta. Y aunque Doña Carmenza trata de convencer a Gaviota, ella no cree para nada y sí piensa que Sebastián es el papá del hijo de Lucía.